En entrevista con más seguridad, Leonardo Luna, presidente ejecutivo de Seguriexpo Ecuador, habla de cómo se ha profesionalizado y evolucionado la industria en esta región, en donde hasta hace algunos años las empresas no contaban con una exposición que mostrara las tendencias y estuviera diseñada acorde a sus necesidades de negocios. Antes de realizar la primera edición estuvimos dos años visitando otras ferias, revisando el crecimiento del sector en Ecuador y en la región, tocando la puerta de fabricantes para que sean los principales expositores, para que la feria tuviera un toque internacional y no nos estuviéramos solamente destinados a recibir distribuidores e integradores, sino que el fabricante se acerque al usuario final y al integrador en sesiones de networking permanente durante los días que abrimos la feria. Era la primera vez que se agrupaban profesionales de esta industria y que pudieran tener una exhibición y una capacitación a la cual acceder. Hemos ido evolucionando, el año pasado tuvimos cerca de 2.800 visitantes, este año esperamos superar la meta de los 3.000 visitantes. Como es una feria profesional, tampoco aspiramos a que el crecimiento sea vertiginoso, porque no es una feria abierta al público, no es una feria para usuario final, es una feria destinada exclusivamente para todos los profesionales de la industria. Hoy en día estamos en cerca de 75, 80 expositores, sin considerarlos como marca, sino como expositores, porque adicionalmente tenemos distribuidores que vienen con 7, 8, 9 marcas, que si nos pusiéramos a contarlas así, superamos los 100 expositores. Nosotros hacemos una gira de 16 ciudades en América. Aprovechamos a través de un formato más sencillo que se llama Expoforo Seguridad para hacer a conocer las bondades de nuestra feria y para hacer que los expositores vean hacia Ecuador. Eso ha permitido que tengamos también ofertas de muchos consultores, muchos visitantes que nos acompañan año a año en la feria en Ecuador ya. Nosotros esperamos tener expositores en seguridad informática, esperamos tener expositores en prevención de fuego, que para nosotros no ha sido todavía parte del objetivo de la feria. En realidad nos hemos enfocado porque hemos querido fortalecer la presencia en el área de tecnologías en seguridad electrónica, pero creemos que a futuro, no sé si yo el próximo año o en dos más, queremos hacer una presencia fuerte en prevención de fuego, en desastres, en salud ocupacional. Probablemente sean parte de un nuevo pabellón, pero es la meta que tenemos, empezar a agruparlos también a ellos, a este tipo de shows que lo que permite es que el integrador o el distribuidor puedan estar de la mano con la tecnología que va desarrollando hace año a año. Claro, invitamos a los fabricantes y distribuidores mexicanos a apostar a Ecuador. Nosotros somos un país con una economía dolarizada, un país que podría ser parte de su portafolio de servicios, de hecho tenemos empresas que venden desde Estados Unidos y que venden desde México, pero sin una presencia fuerte. Los invitamos a que sean parte de este desarrollo y que nos acompañen año a año como expositores. Yo agradecerte a ti como medio oficial de la feria por el apoyo que nos das, entendemos que mientras más comunicamos, más llega el mensaje. El nuestro no es un mensaje de queremos más expositores, no, el nuestro es un mensaje de estamos aquí para que puedas educarte, capacitarte y puedas ser parte formal de la industria de la seguridad, una industria que si es bien manejada, nos permite a todos vivir más seguros y más tranquilos. ¡Hola, hola, hola! Soy Paquito, tu amigo de la Policía Nacional del Ecuador y el día de hoy me encuentro en la Seguris Expo de Ecuador y quiero enviar un saludito a todos mis amiguitos de México que nos están observando a través de este video y recordarle que no acepten nada de personas desconocidas y llamar al número de emergencia que es el 911. Además, quiero enviar un super saludo a mis amiguitos de la revista Más Seguridad. ¡Éxitos y muchas bendiciones! ¡Chao, chao! ¡Dios les bendiga! ¡Quién, dos, tres, cuatro! ¡Quién, dos, tres, cuatro!